Así es el caso de un niño que está por allá en Sinaloa. Vamos a conocer su historia. Cuando él era un bebé, perdió a su madre. Y ahora, bueno, pues su abuela se hace cargo de él. Su mayor sueño es recibir un regalo este 6 de enero. Ustedes de verdad pueden cambiarle la vida para siempre. Mi compañero Sergio Arechiga nos platica la historia completa. Hace 8 años Jesús perdió a su madre. Él era un bebé. Desde entonces su abuela María se hace cargo del pequeño. Viven en una situación complicada. Jesús tuvo la oportunidad de estrenar un cambio de ropa para su posada. Es el único lujo que ha tenido en el año. Mi hija falleció cuando él tenía 2 años. Santa no llegará a su hogar ubicado en la Colonia 5 de Febrero en Juliacán. Pero gracias al juguetón, Jesús puede conocer la magia de los beyes magos. En su niñez, no ha tenido la oportunidad de abrir un regalo. Yo no tengo pues para darle. Pero ellos me ayudan. Él tiene ropa, pero juguetes no. No, pues él me pide que una pelota, que un carro de control, así. ¿Tú tienes juguetes? ¿Y qué te gustaría tener? No sé. Un control de moto. Por su edad y padecimientos, María no puede elaborar. Viven de lo que sus hijos pueden aportar para ella y su nieto. A pesar de las dificultades, Jesús tiene grandes sueños. ¿Y qué te gustaría ser de grande? Bombero, por decirlo. Yo quisiera estrenar un juguete de la herida y de la rey. Un regalo cambia la vida. Y Jesús lo espera con ansias. Recuerde que un regalo, una sonrisa. Con imágenes de Sergio Arechiga, Ana y Castaños. La palabra estrenar. No todos los niños han tenido la fortuna, la bendición, la suerte de estrenar un juguete. Y es que muchos niños como Jesús en todo México sí se han recibido a los Reyes Magos, pero en su mayoría son juguetes ya con un segundo uso, una segunda vida. Son juguetes donados quizá. Pero imagínate. Eso responde a la pregunta de por qué pedimos juguetes nuevos. Exactamente. Queremos que el niño tenga la oportunidad de abrir el olor al nuevo. El olor al nuevo es otro nivel. Tan solo ustedes transportes en el tiempo y viajan en el tiempo y recuerdan esa emoción que sentí al momento de abrir un juguete nuevo. Es por eso que lo estamos invitando, que se acerque a su televisión azteca más cercana. En este caso, si usted quiere apoyar a Jesús y nos está sintonizando en Sinaloa, acérquese a TV Azteca Culiacán. Allá por allá seguramente sabrán hacerle llegar este juguete. ¿También tienes amigos allá? Sí, claro que sí. Saludos a todos por allá en mi tierra. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para alegrarte el corazón.